Y bueno pues, ¿qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Ya me conocen, yo soy el Masta, Máster Elite 6, permítanme tantito, tengo que tomar aire porque chicos, acabo de hacer video en directo aquí en Minecraft, desde, bueno, aquí en YouTube, eh. Primer golpe, perfecto. Así que si escuchan mi voz un poco afónica, es por eso, ya fui a tomar agua, ya me siento un poco mejor y listo para grabar. Estamos en Warzone, asalto a zona de guerra, Warzone asalto, vamos a ver, muy bien, se fue para allá, vamos a ver si lo rodeamos, no Manuel, hay muchos para aquí. ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor y pues bueno, cumpliendo con la tradición del día, les traemos Warzone. Cuidado atrás amiguito, cuidado, a ver, a ver. En esta ocasión nos tocó defender, así que espero que pues hagamos una buena partida por aquí defendiendo. Y, ok, es que se me hacía, se me hacía como que eran pocos, eh, como que no éramos tantos de nuestro equipo, del equipo rojo, por eso así puse eso. Pero bueno, suministros de nivel 1 y tal, espero se encuentren de lo mejor, el día de hoy es a martes. Hoy es martes y pues bueno, toca Warzone. Sé que ayer también tocaba arena, pero hubo una complicación por ahí, o más que complicación, tuve un imprevisto, o no sé cómo llamarlo. Pero bueno, ya, ya no pude subir el video. Ahí estamos, asistencia, bueno, no importa, murió, que es lo importante, LOL, no lo vi. Le vamos dos, no pasa nada. Entonces ya, por eso ayer ya no pude subir el video de arena. Pero bueno chicos, ya en esta ocasión sí, sí quería traerles el video de Warzone. Y pues ya, a pesar de que mi garganta está, está, está como que fallando. Pero no pasa nada chicos, no pasa nada. Vamos a entrar aquí, hacer un poco de grilla, cuidado ahí. Pero nada, este ya murió, este ya murió, sí. Y hay una acá atrás, no, ya me mató, sí, era obvio. Pero alguien, mátelo, está en one shot. One shot, mátelo. Suministros de nivel 2, vamos a agarrar el frenosalto, este. Porque este desintegra a los enemigos, y eso viene bastante bien. Como ven, he estado abriendo sobres de requisición. Así que bueno, vamos a intentar, bueno. Es decir, vamos a intentar rodearlos, pero ya no, demasiado tarde. Y yo veo demasiado, si no veo casi nadie de mi equipo, veo uno. Pero bueno, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por abajo no, porque abajo también tienen una especie de retén de seguridad allá abajo. Con ese torretas. Vamos a matarlo por aquí. Ahí hay uno, a ver si matamos a este. Perfecto. Aquí me quedo, aquí me quedo. No pasa nada. No pasa nada. Aquí hay uno. Y ahí está, muerto y enterrado. Cuidado aquí que nos están matando. No pasa nada, vamos a hacerle la ninja a este. ¡No! ¿Qué no murió de ser una ninja segura? Vente, no importa. Ahí estamos. Vamos a ver si matamos a este también. Perfecto. Mientras no me molesten aquí con aventura o nada o cosas por el estilo, yo estaré bien. Avanzaré por aquí. Cuidado amigo, te disparan. Pero bueno, no pasa nada. Ya pasaron tres minutos. Ahí estamos. Y la base sigue sin ser atacada, sin ser conquistada. Así que bueno, vamos bastante bien en ese aspecto. Así que no se preocupen. Vamos a intentar mantenernos así y tal. ¿Cuánto me falta para el nivel 3? Ah, pues ya casi nada. Pues ahí está, nivel 3. Ahí está. Duda resuelta. Digo nivel 3 porque quiero el VR. El VR. Cuidado ahí. Vamos a matar a este. ¿Cómo que no? Ahí estamos. Muerte perfecta, pero morí también. Bueno, no importa. No pasa absolutamente nada. Vamos a aparecer aquí como no. Y se me olvidó el VR. Se me olvidó el VR. Disculpen, chicos. Vamos a escalar, vamos a escalar. Se quería subir, pero sentí que me caía y todo. Vamos a ver, vamos a rodearlos. Ahora sí vamos a rodearlos por aquí. ¿Dónde hay enemigos chiquito? ¿Dónde hay enemigos? Bueno, asistencia, pero lo importante es colaborar con el equipo. Ahí hay uno. Vamos a matarlo. Sí. Perfecto. Perfecto. Ahí hay otro. Y LOL. ¿Qué no había recargado? Yo recuerdo haber recargado. Me estoy volviendo loco, amiguitos. Me estoy volviendo loco. Pero bueno, ahora sí ya VR. Madre mía. Este tipo hizo un golpe ahí bastante ruarete. Cabeza de cuete. Un minuto y medio. Aguantemos. Sí podemos. Sí podemos. Defendemos. Vamos por acá. No. No lo maté. Pero es que también casi morí de asistencia. Bueno, no pasa nada. A este sí lo matamos. A este sí lo matamos. Ahí estamos. Perfecto. Tiro la cabeza. Suministros de nivel 4. Eso nos vendrá bastante bien. Vamos a dispararle a este tipo de aquí. Cuidado que no me vente granada. Voy a ponerme aquí. Un minuto y diez segundos, chicos. Y aguantamos. Cálmense. Cálmense. Tienes problemas, amiguitos. Te ayudo. Amiguito. No. Me mataron. No. Bueno, falta un minuto. Y no han empezado la captura. Voy a agarrar su fusil. Cómo no. Y ahí está. El del Warhawk. El del Warhawk. Corre. Pero bueno, vámonos. Vámonos. ¿Por qué no puedo salir? What? What? No me digas. No me digas que sí. Bueno. Estoy aquí encerrado. GG. Gracias 343 por tus bugs. Ah, muy bien. Desperdicé una granada para matarme. Ay, gracias 343. Gracias 343. Gracias. De verdad, muchas gracias. Al menos. Al menos que no capturen. No. Quiero salir. No, ya están capturando. No. Vamos equipo. Métanse a la torre. Háganlo por mí. Porque los bugs quedaron fuertes aquí, eh. Por supuesto. Benditos bugs. No se acabe nunca, eh. De verdad. Gracias 343. Gracias. No hay manera de salir. No. Ni modo. Pero creo que ya ganamos. Ganamos, chicos. Fue estrategia. Me metí en el tubo para ganar desde acá. Ganar a distancia. En fin, chicos. Ganamos. Gracias a los bugs. Y ya no pudimos participar del todo. Pero bueno. Esto ha sido todo. Like, favoritos, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Seis. Fuera. 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 Gracias.